En esta oportunidad trataremos el DecoPatch. Hoy en día contamos con las servilletas como aliado para distintas decoraciones. Una de las técnicas es utilizar las servilletas enteras y eso es el tema que trataremos hoy. Para comenzar tenemos que preparar la superficie que vamos a trabajar. En esta oportunidad vamos a hacer una caja y lo que ya tiene aplicado es una imprimación. O sea, le hemos puesto una capa de imprimante y aquí les mostraré cómo estoy terminando el proceso. El imprimante se aplica a toda la superficie, se deja secar o se seca con secador si necesitamos apurar el proceso y pasamos lija de manera de obtener una superficie suave que nos permitirá recibir de mejor forma la servilleta que vamos a aplicar posteriormente. Ahora ya tenemos seca nuestra superficie y lo que nos toca hacer es lijar. Pasaremos una lija por todos los costados de manera tal de que nos quede suave al tacto. Retiramos con un trozo, puede ser de toalla, de papel absorbente, el polvo que puede haber sido emanado de la lija, del proceso de lijado y estamos listos para aplicar el producto que les voy a mostrar hoy día. Es una técnica bastante innovadora y muy poco conocida. Se trata del termoadhesivo. Lo que la mayoría de las personas tienen la dificultad para pegar servilletas en forma entera, que es el proceso que vamos a realizar hoy día, es que se arruga y se rompe. Y es lo que provoca eso es el agua de los pegamentos. Este pegamento, a diferencia de los otros, como su nombre lo dice, termoadhesivo, funciona con temperatura. Entonces, les voy a mostrar el proceso. Tienen que tomar el pegamento y lo aplican a toda la superficie donde vamos a pegar la servilleta. Y posteriormente, se fijan, es como un barniz. Lo aplican completo con una pinceleta suave, que no nos queden grumos, que no nos queden pelotones. Entonces, cosas que después no se nos vayan a marcar al pegar la servilleta. Y lo vamos a secar. Vamos a poner en toda la superficie y vamos a secar. Puede ser con secador de pelo o lo pueden secar de manera natural. Una vez que tengamos el pegamento ya seco, les recomiendo que a contraluz comiencen a mirar toda la superficie y si hay alguna esquina, alguna parte que no tenga el pegamento, lo van a notar inmediatamente, no va a tener brillo. Si no tiene pegamento, no va a pegar. Entonces, es indiscutible. Ahora, si se fijan, esto está completamente seco. O sea, yo puedo poner mi mano, no se me moja. Procedemos a sacar las capas de la servilleta, que no vamos a usar, ¿no es cierto? Y son dos. Son dos capas y nos vamos a quedar solo con la capa de diseño, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que también les recomiendo es que pasemos la plancha sobre la servilleta para estirar las líneas, que son las líneas del doblez del envasado. Las que vienen de fábrica. Entonces, de esa forma, vamos a suavizar un poco. Y esta es la plancha de la casa, que se usa sin vapor. Solamente calor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi caja y voy a ubicar lo que yo deseo que se pegue. Sin recortar nada. Ahora, necesitamos un papel, que es un papel cerecinado o siliconado, en el cual una de las dos superficies, al tacto, se siente un poquito más suave. Esa superficie es la que irá hacia la servilleta y sobre esa, por una forma de proteger y de ayudarnos para una mejor aplicación del calor, pasamos nuestra plancha sobre el papel. Hacemos hincapié en las esquinas, en los bordes, para que pegue completamente. De esta forma, ya tenemos la servilleta adherida y parece estampado. No tiene ninguna arruga, no tiene bolsas, no tiene globos. ¿Cómo corto el papel? Con la lija, empiezo a pasar la lija suavemente y se desprende, como pueden ver. La voy a pasar acá. Vamos girando. No tengo que cortar antes el papel, no necesito, sino que queda perfecto al momento que... Aquí no quiero cortarlo, porque lo voy a pegar directamente. Damos toda la vuelta. y ya tenemos dos costados. Voy a seguir de igual forma por los otros dos costados, seguir pegando. Ya terminamos de forrar la caja por todos los costados y comenzaremos ahora con el proceso de la tapa. La tapa de igual forma, ya la hemos puesto imprimante, se secó, lo lijamos y estamos aplicando acrílico color rojo colonial en toda la superficie de la tapa. Secamos, dimos una capa, ahora daremos la segunda mano de acrílico al agua rojo colonial. Ya dimos la segunda capa de acrílico color rojo colonial, está seco y procedemos a aplicar en el borde de la caja el termodesivo, porque vamos a pegar una guardita que yo aproveché de otra servilleta. ¿Ven? Me sobraba esto y ahora lo vamos a aprovechar. Entonces, yo ya lo apliqué y lo tengo seco. Hacemos exactamente el mismo proceso anterior de poner la servilleta en el lugar que queremos que quede, ¿no es cierto? Ahí y procedemos a poner el papel y a pasar la plancha. Ahora que lo tenemos ya pegado, vamos a pasar la lija de la misma forma anterior, pasando por el canto de la caja y se nos va despegando, cortando de esta forma. Es muy fácil y no tenemos que estar recortando. Después que ya la tenemos así, volvemos a pasar suavemente para sacar los residuos que nos pudiesen haber quedado y tenemos nuestra tapa. ¿Ven? De esta forma. ¿Qué es lo importante en el paso que ahora vamos a dar? Hasta el minuto hemos pegado con un pegamento que no hay agua, donde el cual no hay involucrado agua. Si nosotros sellamos con cualquier pegamento o con cualquier barniz a prueba de agua, se nos va a rogar la servilleta. Por lo tanto, vamos a sellar con la cavitria brillante que es soluble al agua ras. Puede ser cualquier barniz que sea con solvente. Yo voy a aplicar, yo recomiendo que siempre que vayan a usar es la cavitria, viertan un poquito en un pocillo y pongan la contratapa y la tapa inmediatamente para que no tengan problemas después de que se les seca o se les forma una película. Muchas personas usan la cavitria en vez de resina porque al ponerla en más de dos capas, de dos a tres capas, deja un aspecto muy vidriado. Lo aplican de esta forma y sellan y no se les arruga la servilleta. Pues bien, hemos terminado con la caja y vamos a comenzar el mismo proceso. Aplicaremos la laca vitria sobre la tapa. Acá tenemos la tapa. Empezamos por la servilleta y también vamos a ir aplicando en la parte de la pintura. Ya estamos terminando nuestra tapa, por lo tanto, vamos a dejar secar y luego vamos a aplicar un lijado muy suave que es ideal para barnices. Podemos secar de manera natural o podemos ayudarnos con un secador. Tenemos nuestra caja seca. ¿Qué es lo que les recomiendo? Recomiendo que lijemos entre capa y capa. Esto nos dará un acabado mucho más profesional, una superficie que va a quedar como los muebles antiguos que se pasaban... A ver, para que seamos la verdad unas 10, 15 capas de barniz. No vamos a hacer eso, pero por lo menos tres capas. Y entre esas tres capas vamos a lijar con una lija 1500 que es una lija muy suave, muy, muy suave, que es para barnices. Puede ser la 1000 o la 1500. Y lijamos en redondo. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que los poros que están en suspensión en el aire y se adhieren a los barnices, los eliminemos. Esa es la intención que tenemos al usar la lija. Entonces, en forma redonda, en forma circular, empiecen a pasarla de manera tal que podamos borrar todos los poritos y volvemos a dar otra capa más. Les recomiendo también que entre capa y capa, si no lo apuran, dejen pasar unas 4 horas y con eso va a ser suficiente para que podamos dar la siguiente. podamos lijar primero y dar la siguiente. Entonces, vamos nuevamente. Yo ya tengo, si lo tocan al tacto, ustedes van a notar inmediatamente la diferencia que está suave. Aplicamos. Recuerden, siempre poner la tapa y sello, mantenerlo cerrado y volvemos a pasar idealmente tres capas y les va a quedar como si hubieran aplicado resina. Una vez que hayamos terminado de poner la tercera capa de barniz, dejamos secar y esperamos para dar nuestra última vez el lijado de las partículas de polvo que se nos pueden haber adherido. Entonces, cuando ya lo tenemos todo seco, vamos a volver a ubicar en su lugar, ¿cierto? nuestro indicador de objetos dentro de la cajita. Aquí, esto sirve para aplicar, para poner una tarjetita donde pongamos de qué es lo que guardamos dentro. En particular, esta cajita es para CDs. Concluimos. Con esto tenemos nuestro tarjetero ya instalado. Ponemos la tapa en nuestra cajita. Nuestro trabajo terminado. Tanto por dentro como por abajo, pintamos con el mismo color rojo colonial y podemos sellar con algún barniz al agua. No es necesario la laca vitria. Quiero aprovechar de mostrarles otro trabajo que tiene como resultado también espectacular en el caso de una bandeja. Pongo la servilleta, ¿no es cierto? Pongo el papel siliconado y paso la plancha de la misma forma como lo pasé en la caja y les va a quedar sin arrugas, no se les va a romper. Es el mismo procedimiento. Este sistema ideal para pegar servilletas completas en bandejas, en cubiertas de mesa, mesas plegables, cajas grandes, costados de revisteros, paraguero, todos estos objetos grandes donde ustedes quieren pegar una servilleta. Les va a quedar. Como estampado, sigan las recomendaciones. Todos los materiales que hemos usado en la clase los encuentras en Mirax Hobbies. Así que, los estoy esperando. Cualquier consulta, llamen a la tienda.